Dipper le adivina que comió a Mabel y se muestra su cara llena de pasta dental, luego en pocos segundos desaparece. Cuando Zoss, Dipper y Mabel abren el cuarto secreto, hay muchas figuras de cera, pero una de ellas desaparece por un momento. Mabel le muestra a Dipper un dibujo cuando ella quiere encontrar una idea para hacer su escultura, cuando haya esa idea, su dibujo en su libreta desaparece. Wendy y Dipper están en entrada cobrando a cada cliente, pues ahí hay una caja que al principio no tiene letras y luego dice admisión. En el episodio se muestra a Mabel limpiando la escultura de cera del tío Stan, mientras habla con él, el trapo que usa ella desaparece. Cuando van a emboscar a Toby, a él se le caen unos papeles y estos cambian de posición en escenas posteriores. Cuando las figuras de cera atacan a Dipper y a Mabel, atrás hay una mesa con frituras, pero unos cubiertos aparecen y desaparecen de la escena. Cuando el jefe de todas las figuras de cera se derrite, lo hace también su cabeza, pero una escena después aparece regenerada de nuevo. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!